primero que todo saludarlos desde esta familia naturaleza aventura jonathan el día de hoy estamos tomando cafecito cafecito por acá en el huila este día acá de la finca donde estamos ahí les vamos a dar el nombre ahora con un hermoso recorrido de anturios geranios cortejos y por ahí algo más por fin llegamos al huila amigos después de una larga jornada en moto más de ocho horas pero aquí tomando cafecito tres amigos acompáñenme a esta su jardinería de naturaleza aventura jonathan vamos a hacer este pequeño recorrido en el jardín de doña virley bueno amigos jardineros del mundo venga por acá que yo quiero comenzar desde los cactus porque son plantas hermosísimas porque acá estamos sobre los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar esto ya es clima frío y miren qué belleza de cactus me encanta cactus de navidad amigos realmente una floración muy hermosa está más o menos a unos 40 centímetros de el zinc digamos que tiene muy buen calor no tienen esa luminosidad que se necesita para mayor floración pero las flores acá son más oscuras en este caso este le salió 2 miren qué belleza un poco más grandes un poco más lenta la floración pero igual de hermosa realmente me gusta me gusta mucho también amigos que están en potes como hoyas si las hollitas que ya no nos sirven en el fogón de leña porque acá como es una finca pues aquí alimentan trabajadores y de tanto oleal y oleal esponja pues se rompe las hollitas aquí la jardinera que es doña virley es muy organizadita y esas hollas pues ella no las desperdicias porque pues ahí vale un matero cinco seis mil pesos y en este caso pues diez mil y vea ahí va con sus hollitas muy tradicional que eso es lo que me gusta de grabar en el campo que vemos muchos potes diferentes amigos los sustratos ahorita se los vamos a decir por aquí en el lado de abajo está lo que son anturios ella tiene en digamos cortezas de palitos vea semi descompuesta pero aquí algo muy particular que ella es muy controlada con el tema del agua sea el riego amigos porque realmente el riego es lo que nos da mucha cochinilla realmente yo siempre les digo recuerden amigos que para la cochinilla en estas fincas de café se maneja lo que es el verdadero un gramo por litro de agua para la cochinilla todo lo que son esas pequitas cafeces eso se lo quita recuerden también en la fumigadora o máquina de espalda para fumigar todo esto que tiene que ver con la jardinería nunca irla a untar o coger alguna que hayan utilizado para fumigar piso en el cafetal o en el potrero no se debe utilizar así usted le diga a su esposo o le diga a su amigo le diga a la vecina que se puede lavar con miel de purga pues efectivamente si se puede lavar con miel de purga amigos pero algo queda en los cauchos y adentro de la bomba que ya nos hemos dado cuenta por daños que han hecho otros jardineros y por una mala información de eso siempre agarrar si es posible si no tienen el modo de una maquinita esas de 70 mil pesos de 18 litros conseguir un atomizador para hacer estas fumigaciones la misma fumigación que se hace para la cochinilla usted le puede adicionar también un gramo por litro de agua de foliar foliar es el que echamos en agüita sin tirarle granulado a la raíz listo bueno amigos por acá nos diseñó y le es detrás de cámaras que este es el blanco y trae hijos nuevos por acá posiblemente más adelantico le florezca veo que tiene por allí algo y un huesito cenizita me encanta también la ceniza pero tienen que controlarla muy bien amigos esto para que no se vaya a pasar miren por acá ya vamos a comenzar a ver las floraciones vea hojitas nuevas bueno amigo ahí está el cole marrano yo sé que les encanta ahí los tiene ella tiene más o menos unos cinco o seis mil diferente variedad por aquí vemos un salpiqueado sí sí no claro y con el tema de cosecha pero es que eso es una corre corre así mantengo yo allá en el jardín ya ahora mis hermanos me están ayudando a cuidar el jardín porque yo solo no puedo como hago para grabar y estar allá toca que vuelven los jardineros también primero me decían oiga y usted porque es que lleva tantas matas para la finca y yo le digo porque me gustan ya ahorita usted parece loco y yo le digo es que sea loco lo que parece que me gusta hoy en día ya me cargan ellos matas a mí entonces es un común mano a mano bueno hay que tenemos un pico el oro hace cuánto lo compró doña vilay si está hermoso y el otro el anterior en maceta café hace cuatro más o no lo compró me dieron un hijito y lo que lo sembré y se me ha dado muy bonito pero ya también tiempo de unos cuatro meses ya que le compartieron pues elegir ese sí me lo regalaron oiga pero está follosísimo y en qué lo tiene sembrado en palo de palito cocite coco y viruta y arroz viruta y arroz o cascarilla muchas veces lo que se utiliza para por acá las guardiolas el guardiola cierto se llama donde se cabe café cuando cierran madera el acerrín pero hay que dejarlo secar o eso se le puede echar así de palo verde no se ha molestado ni se han puesto pues redito ni nada ya es demasiado gruesa y de pronto ya tenía mucha fuerza el trabajador y dejar los palos muy enteros bueno y la mascota gabriela como así a ver un saludo para gabriela los que son amantes del de los caninos oiga doña gabriela usted que les quiere decir no que está esa perezaísima mire que le rasca la pan como miren ea y puja mire oiga y ronca no 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 las mascotas amigos realmente nos hemos encontrado con muchas mascotas en los jardines en las fincas y ellos son muy amables gracias a dios ahora todavía no nos han arrancado el pedazo mire mire no te diré la consentía acá del jardín de la casa bueno amigos realmente vea por aquí me encontré un pedacito del mismo que yo tengo en la finca este hace cuánto llegó acá no sé si hace tiempo lo tengo ella era grandote sino que sacaba más hijos entonces por eso está así pero igual me mantiene así bonita no y usted mantiene ahí le cuento relajada porque tiene esta maca cerquita de los anturios por qué la pasión por estos anturios hombre por qué le dio por anturios me fascinan me gustan me parecen tan bonitos como más agradecidos se dañan menos que otros se matan cierto y que mantienen florecidos a toda hora como bonitos se ven como tan bonitos y así como yo como de la sombra entonces usted las puede tener no claro y pues no básicamente no requiere ni mucho mantenimiento y sigue comprando si 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 miren qué belleza miren este qué belleza ese color que estábamos viendo ahí que está con algo de capacho de coco y vea si ese me lo vendieron por color ladrillo si me lo mandaron con los ladrillos pero es como ya ya está viejita la la flor pero recién la da la nuevita la muy hermosa con un brillo hermoso no claro y mira el pistilo que empieza como puntudito como vino tinto también con un cafecito es muy bonito y la hoja se ve que la hoja es como negra como diferente a las otras si si como más oscurita más oscurita no es una belleza los anturios es una belleza a mí me empezó a como a a enlozar un poquito con los anturios pues mi esposa después yo viendo que a ella le gustaban comencé a llevar y ya me empezaron a gustar y entonces ya yo los compro y me decía ay pero usted por qué compró la mata tan grande porque ya no espero floración y tan costosa le dicen a uno por ejemplo aquí viene y me dicen ay no es muy bonita pero es muy costosa no es una hermosa claro yo como le digo a la gente como yo vendo algunas planticas yo le digo yo tengo orquídeas desde 25 mil en adelante sí claro anturios de algunos los vendo porque no son míos esos son de mi esposa yo le llevo ese el hobby como a ella y miren amigos miren esa espectacular foto hay para allá qué belleza eso como está de florecido aquí no es cantidad amigos aquí más bien es calidad y vea ella trata ahí con muchos trabajadores ya acabando la cosecha ya ahí vea y buena floración y que les echa para florecer no como el abonito abonito y el agüita que abonito utiliza usted el triple 15 o el que mi esposo usa para para café pero usted lo utiliza en puchitos cositas yo le echo el poquitico a la mate y ya pero lo delí en agua no o ya pepitas yo mojo bien la matera y le echo un poquito la vitrilla ah ya ya pues que unas 5 o 6 pepitas una pizquita lo que llamamos pizquita si mucha gente la utiliza porque si usted la echa en la cepa eso si señora eso era lo que le iba a decir y a los aturios a mi les echa un poquito diapuchitico si un poquito se coja así la pizquita recién lo riego entonces yo le echo un poquito no pero yo la felicito y hay veces cuando veo que se pone como amarillo lo siento domingo con alto 100 alto 100 si y noto que se les cambia de una vez como si cuanto puede echar por un litro de agua de alto 100 puede echar como medio centímetro eso es muy fuerte porque si le echa mucho como que no encrespa ah ya los intoxica si entonces yo le echo un poquito poquito porque también tanto de lo mismo es malo no pero están muy bonitos vean eso que belleza esos colores son hermosos mire el rosadito y estos de acá porque le salen punta son como como puntuditos si no se hermoso ah la variedad ah es que esa es la semilla me dicen por acá vean ella que conoce de semillas creo que hay una persona que yo grabé que lo saca por semillita la que seca la riega ahí mismo y ahí sale a mi me han dicho también pero yo nunca yo los prendo por por esqueje ah ya yo más fácil más fácil yo por ejemplo lleno tarritos pequeñitos y voy poniendo a prender cuando ya los veo feitos los arranco y ya por aquí está la otra mascota en el otro lado vean miren pues mirenla pues vean sino que ya vean de nacimiento con la manita así vean ahí y la otra es más gruesita para compensar ahí él pero anda bien y aquí lo mantienen hermoso vean están tan relajados acá en el jardín que se duermen ahí ojo que no se les lleven una mata porque no creo que les guste ahí a la jardinera no está relajada le cuento amigos que está haciendo como un solecito como una perecita como le dice usted para su hamaca de relajarse allí y mejor dicho y echase un motocito al pie del jardín ahora que yo tenía la la hamaca también guardadita me dio por ponerla en el balcón por el hijo y yo ya mantengo allá y si me aburro mucho me voy para el río a darme un buen refresco no pero usted debe mantener acá tengo ocho amarillero como un cremita ya recibe flores y bien amarillito y ya después va cambiando el color doña Vinley yo aquí sabe que he notado mucho en mucho jardín que no nos puede faltar los jades vea no puede faltar no claro con ese volteo vean amigos no es mentira vea aquí ahí está en el patio pasillita lo que llaman pasillita en veces ya no hay donde secar porque aquí digamos que los terrenos son más inclinaditos entonces la posibilidad de hacer buenos secaderos son más bien pocas entonces aquí ellos trabajan con lo que tienen y mira aquí está aprovechando el piso excelente el patio bueno amigos vengan por acá vamos a chismosear porque aquí hay una veranera súper florecida al pie de un San Joaquín porque ella no desaprovecha cualquier espaciecito para tener su jardín bonito la meta es tener todo lo que es la malla llenita de veraneras si Dios quiere si señor esa es la idea ya lleva colonizada por ahí que unos 7 metros si yo creo esas de allá las tengo para cambiarlas para poner veraneras no es que sean puestos como feijitas y oro por el sol no claro pero ahorita ya que queda tiempito le cuento que lo colocan más hermosas de lo que están no claro ahí se ve bueno amigos miren que belleza unos rosos de unas cosotas vean esto miren acá miren ahí que belleza unas rosas vamos a grabar de estas que están bajitas vean eso me imagino que son esquejecitos de la vecina va metiendo por ahí cuando menos piense vean esto mejor dicho en verano es una cosa increíble si demasiado esto es de esa hojita amarilla que se le vean si es como lo que le da al café que roya eso es una roya y eso está así por lo que no sé mucho los humigue con alto 100 ellos botan la hoja enferma y se ponen así ya quedan follocitos pero esto es pasajero la cosecha siempre dura más bien poco y miren miren que belleza vean el cafecito este si lo vuelve loco pero a su esposo contagiado me decía ayer que estaba contagiado por el café se me voló porque lo iba a entrevistar con el cafecito mucha gente que quiere emprender en el del café y escuchar historias también es bueno sí claro aprender aprender sí miren que vista amigos una vistota allá al fondo está Neiva por allá tenemos que pasar esta semana otra vez pero ese plan es muy bueno cogerlo sí palermo cogerlo fresco cogerlo fresco y estos estos animalitos que son conejos como raros como que tienen papudos y son bravos pues ella ella un poquito son niñas las dos ah es que mire son papudos ah pero mire vean ya es muy celosa viene mire mire ahí miren pues grandísimos miren ahí los niños que les encanta tanto esos conejitos bueno amigos por acá estos ya están terminando su floración también pero le quedan algunas y vamos a ver los colores que quedan miren pues amigos me encanta uno no sabe dónde colgar matas yo creo que andaría uno con una en el cuello ellas a mí me gustan porque son agradecidas por ahorita están feitas pero se les echo bonito agüita y rapidito vuelven y arrancan sí claro no pero mire que a pesar de que usted mantiene tanto trabajo hay un espaciecito también para ellos sí claro los fines de semana les den ah si vio ahí está y usted es muy organizada vea limpio todo me encantan ahí va vea esos colores son muy hermosos y a veces se ponen muy hermosas si usted no ve sino flores doña Vilay pero veo que también al lado y abajo tiene un barranquito que lo tiene lleno de flores eso barranquito donde ella tiene otro jardín es lo que les digo miren ellos buscan cualquier pedacito para poder secar su café porque digamos que estamos miren es que Neiva está al fondo y nosotros estamos arriba en la montaña qué belleza gracias a la invitación de muchos jardineros que nos invitaron a sus casas yo sé que a todos no vamos a alcanzar a llegar a saludarlos a grabar sus jardines pero siempre va a haber espacio para un videíto más miren por acá a las hortensias una mata que me encanta yo tengo de esas de como de tres colores hasta la rosa está si lo puedo miren miren qué belleza miren esta mata tan gigante directamente en el suelo amigos miren qué belleza entonces lo que les decíamos amigos de las semillitas son estas que están secas llegan y plun al suelo y eso se van dando hermoso miren amigos por acá yo me voy a meter un poquito y ellos acá quiero mostrarles también que ellos le van echando un poquito no mucho de la cereza de la cáscara de café o capota que llaman miren van regando por ahí para que también se vaya ayudando para lo que tiene que ver con capa vegetal nitrógeno es muy excelente inclusive si usted la muele un poquito bien tostada sirve para los invidion para que los haga florecer miren ahí qué belleza miren este color es ramillete me encanta miren los que ellos llaman Golgota perdón le dicen San Joaquín sí pero es que aquí son gigantes miren mira mi mano es chiquitita al lado de esa florezota tengo aquí un limo amarillo no sé no están florecidos pero hasta la media para acá estaban ¿sí? no pues claro vea miren por acá van a comenzar a florecer todos los rosos que le quedan miren qué vistota amigos oiga qué vistota bueno ahí están los rosos amigos este sí es totalmente lleno de tunas recuerden que también ahí se pueden hacer las mascarillas todas ustedes que son consentidas que les gusta hacer esos toquecitos de cariño ahí pueden hacer sus mascarillas también con las rosas vean vaporizaciones también de las mismas miren allá vean amigos allí abajo miren allá no hay espacio y las personas hicieron dos marquesinas así en el volado y vean todas esas casitas de ahí sale la comidita para la ciudad de Huila y pues también todo su departamento qué belleza miren por acá algo de mermelada ahí está miren por acá la dalia vamos a cerrarla un poquito muy linda realmente hermosa vean amigos y aquí tenemos una rosa amarilla como un amarillo crema le cuento que está subiendo un ventarroncito tan rico miren acá por este lado también como está subiendo el ventarrón miren qué fresquita miren pues ahí ya los vientos de agosto se van dejando ver sí bueno las escuelas así sacan los niños ya los niños suyos ya no ya mi bebé no la la gaby miren pues amigos y el es hermoso el floreste y cremita yo tengo uno pero como más habanito y no tiene tú bueno amigos jardineros del mundo ya acá con esta vista tan hermosa para despedirnos acá viendo los planes del huila realmente una zona maravillosa muy productivo jardines muy hermosos para decirles también a todos ustedes que recuerden que estamos en youtube instagram tito facebook y acá plenamente en youtube su canal de jardinería de naturaleza aventura jonathan y muchas gracias a doña y a su familia por dejarnos pasar y grabar este hermoso jardín felicitaciones a ellos por seguir esta tradición en colombia que no la podemos dejar acabar y como decimos siempre amigos hasta un próximo video y chao y chao